¡Qué bueno que lo encontré y que lo alcancé! Figúrese usted que me equivoqué, un error mío. En vez de pasillas para la diarrea, ¡ay, no le di pasillas para los nervios! ¿Cómo se siente? Pues mira, yo me siento zurrao, pero tranquilo, ¿eh? ¡Uy, Dios mío, mis hermanos! ¡Vaya a cantar esta bonita canción con todo cariño para todos ustedes! ¡Cuéntala, maestro! ¡Oh! 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 ¡Venga la música, compadre! ¡Oh! 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 ¡Y arriba salgatecas y sus playas! ¡Ah, no, verdad! Pónganme tristes recuerdos, Omar, por favor, dígese la que vimos a cantar, pónganme tristes recuerdos, por favor, porque ese es un legado...